Buenas tardes. 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 Relación de contratos de trabajos similares. Extinto de subcontratación. Capacidad financiera. Relación de matrimonio y distinto de construcción. Documentos de acreditación territoriales. Extinto de subcontratación. Punto de subcontratación. ¿Vale? Número. Relación equipo para la verificación de la obra. 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 Gracias. Gracias. Cumple. 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 Análisis de costos horarios. Cumple. 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 Análisis de costos indirectos. Cumple. 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 Análisis de maximidad. Cumple. Cumpleo. 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 Cumpleo propuesta. Cumpleo. 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 Relación de costos básicos. Cumpleo. 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 Programa visual de ejecución de los trabajos. Cumpleo. 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 Programa visual de la mano de obra, marinaria, materiales y técnicos. Cumpleo. 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 Gracias. 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 La empresa Prefabricado Materiales y Acaberos de Occidente presenta una propuesta con un importe de 5 millones 578 mil 478 pesos y 4 centavos. Gracias. 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 La empresa DSB Desarrolladora y Constructora de Ingeniería Integral, la DSB presenta una propuesta con un importe de 8 millones 994 mil 617 pesos con 48 centavos. La empresa Obras Civiles y Electromecánicos SADCB presenta una propuesta con un importe de 9 millones 262 mil 401 pesos con 45 centavos. Gracias. Y la empresa Obras Civiles y Electromecánicos SADCB presenta una propuesta con un importe de 7 millones 342 mil 15 pesos con 46 centavos. Gracias. La empresa Maraú le faltan en su propuesta los siguientes documentos. Relación del personal discapacitado, documento número 26, en relación de datos que tienen y documento número 27, en interés de documental, grupo 526, para que se consiga el documento. Acta, porque de ahora sí pasamos a la lectura. Acta, porque de ahora sí que acabamos, José Juanes Maona, grupo de fabricado materiales, acarreos, crecimiento y grupo de dictado a eso. Arquitecto Eduardo Blanca Sacoa, presidente de desarrolladora y constructora de ingeniería en general, ingeniero Carlos Sacoa, constructora, pobre, obras civiles y electrónicas, ingeniero de la política Martínez, impulso constructor a la que nos dedicamos, ingeniería Carla Padreo, la línea valés, grupo edificador de ingeniería Fernando Río Martínez, la institución y institución de la escritura y proyectos, ingeniería Javier Vecas. Gracias. Gracias.